A las cuatro de la mañana No le importa ni la lluvia Y ni el frío le hace temblar Sale alegre y presurosa A la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada Ya regresa mi negrita Muy contenta y muy jodida Me da un beso en la botita Enseguida a trabajar No le gusta que le pregunte ¿Qué tal le fue por allá? ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada No le gusta que le pregunte ¿Qué tal le fue por allá? ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada ¿Qué será lo que ya tiene? En la misa de madrugada Baila eso, ¿verdad?